Muy buenas noches y después de un fin de semana de mucho calor les recordamos que el verano todavía no comienza el solsticio de verano oficialmente es el martes que será el día más largo, la noche más corta y comenzamos a perder esa luz solar a medida que nos movemos al otoño. Ahora las proyecciones nos indican que la primera semana de verano nos trae precisamente temperaturas por encima del promedio para esta época del año así que preparados nuevamente para una semana con mucho calor vamos a ver muchas de nuestras ciudades que estarán registrando esas temperaturas en los tres dígitos incluso sobrepasando los 100 grados en algunas ocasiones. Vamos a ver la situación hacia Dallas donde el termómetro se está manteniendo los 101 grados también vamos a recuperar un poco de esa humedad así que las sensaciones térmicas nos darán valores por encima de lo que estamos marcando. Vemos que hacia Nueva York estamos disfrutando un ambiente por lo menos un poco más fresco con temperaturas entre los 74 hasta los 83 grados mientras que Atlanta está subiendo el mercurio dejando para la mitad de la semana esas temperaturas en los 101 grados para Miami. Estamos observando temperaturas por debajo de los 90 grados así que un ambiente muy caluroso amigo que estará abrazando gran parte de nuestro país.